Música Seguimos en nuestro magazín Plata Mayor hablando de mujeres rurales con Ana Belén Velasco, muy buenas. Hola, buenas tardes. Responsable secretaria de Acriduero, que cuéntanos tú mejor lo que es. Pues Acriduero es la Asociación de Casas Rurales de la Ribera del Duero. Englobamos ahora mismo a 30 socios, aunque la verdad es que somos bastante más mujeres que hombres. Y bueno, gestionamos entre todos más o menos como unas 35-36 casas rurales de la zona de la Ribera, sobre todo de la zona burgalesa. La mayoría de las empresarias que están al frente de estos negocios, mujeres. Mujeres, sí. El negocio de las casas rurales. Cuéntanos qué tal insertarse en este mercado laboral. Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo? Yo llevo desde el 2006. O sea, voy a decir ya, he hecho 18 años que empecé con abrir la primera casa rural y bueno, ahora gestiono más de una. Oye, no sé si tenemos datos, si esto de que la mayoría sean mujeres es una cosa de la Ribera del Duero o yo creo que es transparable. No, en general hay más mujeres que hombres. Hospedando a cargo de casas rurales, sí. Hay más mujeres. También porque yo creo que es un negocio que te permite una flexibilidad horaria. Entonces, pues por ejemplo, si tienes, en mi caso, yo cuando abrí tenía a mis hijos pequeños, pues eso me permitía, pues poderme adaptar a los horarios de ellos, conciliar la vida laboral y poder atenderles a ellos. Y bueno, también te les puedes llevar. Quiero decir, si yo trabajo en una oficina no me puedo llevar a mi hijo a mi trabajo. En cambio, si, por ejemplo, gestinas casas rurales, sí. Yo me le montaba en el coche, me le llevaba, estaba allí conmigo. Bueno, es otra forma. ¿Te permite, te ha permitido? Me ha permitido conciliar las dos cosas, claro. La vida laboral y la familiar que ahora mismo está bastante complicadillo. ¿Qué tal ha ido el verano? Este verano en cuanto a turismo. En cuanto a turismo, pues hemos tenido un verano más o menos como el año pasado. Sí que es verdad que para nosotros el verano no es nuestra época mejor. Nuestra época mejor empieza en septiembre. ¿Ahora? Sí, de septiembre a diciembre, los cuatro últimos meses del año son los mejores. ¿Por qué? Pues porque en verano la gente normalmente se va a la playa, se va al extranjero. Los grupos de amigos en verano como que no se ven tanto, entonces tampoco alquilan tantas casas rurales. Normalmente eso, a partir de septiembre, cuando empieza ya el cole y la gente pues dice, venga, pues somos el equipo de fútbol, pues nos vamos de casa rural, somos los amigos del cole. Nos vamos, o sea, que es un poco, en esta época es lo mejor. Vamos, que ha acabado el verano aquí, para las casas rurales, es cuando empieza la temporada alta. Yo creo que aquí no se tiene que vivir este concepto de la turistofobia, del exceso de turismo que hay en algunas grandes ciudades. No. Aquí de momento, encantados de recibir a todo el mundo. Exactamente. No, porque no son tantos. No. Y también ha habido casos en las noticias, pero a nivel nacional, te hablo de casas rurales quejándose de excesiva fiesta, despedidas de soltero. No. Hombre, sí que hay despedidas de soltero. Aquí despedidas de soltero sí que es temporal, sí que estamos viendo ya muchas, pero de momento civilizados. Pero civilizados, sí. Vamos, nosotros no hemos tenido nunca ningún problema. ¿A disfrutar del sitio? Sí, sí, pues porque te cogen la casa rural porque están juntos, a lo mejor si son 10, 12, 14 personas, pues lógicamente en un hotel es mucho más difícil. Pero vamos, tampoco es que sean guerreros. No. Esos problemas que hemos oído en la prensa nacional, de momento aquí a la Llega del Vero, no los tenemos, lo que te digo, de momento encantados de recibir a todo el mundo. Exacto. Dices que te llevas tú con la casa rural desde 2006. 2006. ¿Dónde están las tuyas? ¿Qué casa que cuéntanos? Pues yo empecé con mi casa rural de los tulipanes que está en Zazuar y luego pues se ha ido gestionando casas y he ayudado a gente a empezar a gestionarlas y he estado mejor pues un año, año y medio con ellos y luego pues ellos han seguido su rumbo. Ah, como guía, ayudas para comenzar el negocio. Puede a lo mejor la gente escribir aquí a Criduero directamente para pedir, oye, ¿estoy pensando en abrir una casa rural? Sí, sí. ¿Qué pasa si tengo que seguir? Nosotros tenemos una página web que es www.acriduero.com y luego un correo electrónico que es acriduero.com. Todo como suena, ¿verdad? Sí. Acriduero.com. Y ahí nos pueden mandar un correo electrónico y, mira, de hecho, por ejemplo, la semana pasada nos llamó un chico que está en Roa y que quiere abrir una casa, que tiene una casa de sus padres y, bueno, pues que tenía que hacer los pasos, que tenía que seguir. Entonces, pues bueno, también les ayudamos un poco, pues mira, pues tienes que llamar a la Diputación de Burgos, tienes que hablar con este, te podemos ayudar en esto. Entonces, también un poco, porque es verdad que nuestro negocio diríamos que estás tú solo, o sea, me refiero a que tú estás en tu pueblo con tu casa y como que vives un poco aislado del resto de negocios, ¿no? No es, a lo mejor, como un bar que tienes al barrio al lado, más o menos, pues tienes una referencia. Entonces, pues eso, nosotros le decimos, pues mira, estos son los pasos, no tienes que hacer esto, luego lo otro, luego tal, tienes que cumplir estas condiciones. Y luego, una vez que abne, pues también les echamos un poco una mano, pues hay que hacer este registro o hay que hacer estos papeles o, bueno, un poco del protocolo que... Y asesoramiento y ayuda, ¿no? Sí. Para iniciar. Claro. Tú desde 2006, ¿verdad? Sí. Has dicho, ¿y Acriduero como asociación? Acriduero como asociación lleva desde el 2012. Para mí es algo, a ver, no moderno, ya llevamos muchos años oyéndolo, pero relativamente moderno, quiero decir, que hace 20 años o algo así más o menos que se ha empezado esta costumbre, que aparte también sirve para rehabilitar muchas de las casas de los pueblos, pues como este chico de rosa, tengo la casa de padres grande, bonita, y nadie la usa. Claro. Voy a darle una utilidad. Sí. Ahora hay casas rurales en casi muchos pueblecitos. Muchos pueblecitos, sí. Pequeños de por aquí de La Ribera. Tienen casi todos alguna casa rural, alguna casa restaurada. Hombre, tal. Pues a lo mejor, ¿de cuándo empezarías tú? Bueno, el turismo rural ya llevaba, por ejemplo, yo tengo una compañera en Bado Condes que fue de las primeras que empezó aquí en La Ribera, Lucía, y Lucía yo creo que llevará ya desde el 90 y algo, 95, 96, por ahí. Venga, 20, 30 años. O sea, 20, 30 años. Sí, sí, sí. Que se han empezado a rehabilitar casas rurales, ha funcionado la idea. Claro. Y hay pueblos que tienen varias, ¿eh? Es un servicio, ya no solamente para el turista que viene, ¿no?, sino incluso para el pueblo. Porque nosotros sí que tenemos clientes que son gente que es del pueblo, pero que no tiene un… o sea, sus padres ya vendieron la casa, o sea, que no tiene una propiedad en el pueblo. Entonces, se alojan en la casa rural y, bueno, pues continúan un poco la relación con la gente que es del pueblo. O sea, que no solamente es el turismo, sino también familias que son del pueblo y que, bueno, pues aprovechan a alojarse porque… Ya no tenemos casa en el pueblo, pero pasar ahí unas semanas… Pero pasar ahí, sí, eso es. Oye, o que te vienen a ver muchos amigos y no les puedes meter en tu casa. Y no tienes sitio, también, claro. O que se casa mi hija y, oye, pues la familia del novio tiene que alojarse en algún lado. Entonces, o sea, quiere decir que no solamente es el turista puro y duro que viene, pues, a visitar bodegas o ahora, por ejemplo, con el tema de las setas o… No, o sea, también tenemos… o sea, nosotros lo bueno que también… Nuestro negocio tiene mucha variedad de huésped. No estamos centrados solamente en… Sí, pero mira, también eso que no había yo pensado, un servicio para la propia gente del pueblo. Claro. Oye, esto de las setas que comentas, ¿tiene tirón por aquí, por la ribera, el turismo ecológico? Sí, la gente sí que viene… Sí que se nota abund de… Sí, sí que le gusta, bueno, pues darse un paseo por el monte, porque además ahora el monte está precioso. Es el momento del otoño para mí, de colores. Exactamente, para mí también. Es el momento, y climatológicamente hablando, que es el buen tiempo. También, los días todavía les tienes largos. Y los colores preciosos. Entonces, la gente, pues, aunque, bueno, voy a buscar setas que a lo mejor no encuentran ninguna o no se llevan nada. Pero bueno, se dan la vuelta por el monte, sí. Sí, sí, las viñas también están muy bonitas ahora, con todos los colores. Entonces, pues, como que apetece salir todavía. Pasear y darse una vuelta por aquí. Sí. Acriduro, me habías dicho, de 2012, tú de 2006, más o menos este tipo de negocios, 20, 30 años, podemos ponerle futuro. ¿A más, a menos, estancado? Pues, yo creo que va a más. Yo creo que va a más. Hombre, me estás preguntando de gente que sigue abriendo. Gente sigue abriendo casas rurales. Y, bueno, también es verdad que la gente, bueno, o sea, que hay como dos vías, ¿no? Pues el que hereda una casa y no sabe, pues, qué hacer y tal, y la pone en casa rural. Y luego hay gente que dice, bueno, yo tengo un dinero o tengo tal y hago una casa para ser casa rural. O sea, no como... No heredadas, sino que directamente voy a invertir en esto. Sí, 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 también estoy. Oye, en la página web de Acriduro estará el registro de todas las que estáis asociadas. Que supongo que habrá más en la Ribera. Sí, claro. Habrá algunas casas rurales que hayan decidido no participar. Entonces, más de 40 casas rurales. Hombre, sí. 50 tenemos por aquí por la Ribera. Más, 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 más. Más. Por eso te digo que en casi todos los colores hay. Yo a lo mejor creo que, a lo mejor estamos rondando la centena, ¿eh? Fíjate. Sí. Sí, porque... A ver, la Ribera también es una zona que atrae mucho. Porque, primero, geográficamente. Estamos entre Madrid, a hora y media, dos horas. El País Vasco, lo mismo. La zona de, pues, Valladolid, Salamanca. Y a una hora. La zona de Zaragoza. Mira, estamos, o sea, geográficamente estamos muy bien situados porque... Mira, sospecho que nos está poniendo mi compañera. Ah, mira, sí, mi compañera. ¿La página web? Sí, sí, eso es. Oye, qué rápida es. Así de a gusto. Y ahí puedes ver directamente la oferta, todas las casas que hay. Todas las casas que hay, eso es. Con fotos, orientarte. Entonces, pues, eso, que geográficamente nosotros estamos muy bien situados en la Ribera del Duero. Eso también, pues, hace que la gente cuando viene, sobre todo, a pasar lo que es un fin de semana, pues, diga, pues, mira, para un fin de semana no me voy a hacer tres horas de viaje. Estamos a una hora también de muchísimas partes. De muchísimas, claro. Oye, ¿hay algo que busque en concreto la gente? Que, por ejemplo, yo cuando vamos con los amigos buscamos que tenga barbacoa imprescindible. Sí, barbacoa, que tenga también patio, jardín, o sea, una zona exterior. Si eso no es un grupo grande, pues, que tenga un buen salón, que quepan todos para comer, para cenar. Pero sí, sobre todo de la barbacoa, el jardín es lo que más... No somos raros, ¿no? No, no, no. De la barbacoa, ya que nos juntamos con los amigos, vamos a poder asar. Sí, 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 porque también es una forma de convivir. Porque tú, cuando estás haciendo la barbacoa o la paella o lo que sea, pues, bueno, estás trabajando y estás también interactuando con tus amigos. Y trabajando. No es hora de ver, claro. Unos están cocinando, otros están preparando la mesa y suele ser... Eso, la chimenea ahora en invierno, también la gente le gusta, pues, eso, el fuego y tal, y poner la leñita. Oye, supongo que todos estos requisitos vendrán explicados. Cada casa tiene los suyos. Características que tiene, barbacoa, sí, ¿no? Eso es, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno. Y nada más. Bueno, yo un poco lo que te quería, o sea, también un poco decir, es que ahora sí que nosotros cada vez, bueno, como en todos los sectores, pues, tenemos cada vez más protocolos. Burocracias. Burocracias. ¿No? No, 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 no. Bueno, nosotros tenemos 24 horas desde que entra el huésped para hacer ese registro. Entonces, bueno, hasta ahora nosotros tenemos que pedir simplemente cinco datos, nombre, apellidos del DNI, la fecha de nacimiento y la fecha de expedición del DNI. Ahora tendremos que hacer, cuando nos reservan, tenemos que hacer como una prerreserva a esa página que se llama SES Hospedajes. Es una aplicación que nos van a poner, o sea, primero la prerreserva cuando el cliente nos coge la casa y luego cuando ya llega tenemos que ya pasar los datos, que ya no nos van a ser cinco datos, van a ser muchos más datos. Y, o sea, que vamos a trabajar dos veces. Ahora solo trabajamos una. Para registrarles y como darles de alta. Exactamente, y luego ya, cuando ya llegan, lo que es, cuando ya están en la casa, hacer el registro, diríamos ya definitivo. Oye, ¿cuándo entra este cambio? Pues tenía que haber entrado ya, porque esto es una directiva europea y de momento lo han ido aplazando, aplazando y el 2 de diciembre se supone que ya tenemos que hacer, a través de esta página de SES Hospedajes, tenemos que hacer el registro. De momento, a lo mejor luego nos lo vuelven a aplazar. Y también tomar datos de los menores que están. Tenemos que tomar datos de menores de 18 también. Que antes era solo de los... Antes era solo mayores. Tenemos que saber quién es el tutor de ese menor y tenemos que registrarlo, que me parece que no es un dato muy... Oye, bueno, gracias, pero mira, ahora es que para todo hace falta ahora estar al día de internet, de las nuevas tecnologías, que sí. Hombre, claro. Que pones una casa rural. Lo de meterte en la web de Acriduero ya es opcional. Sí. Pero esto que me estás diciendo es obligatorio. Esto es obligatorio para todos los alojamientos. Que vaya a registrar. Pero no solamente estamos hablando de casas rurales, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de viviendas turísticas, estamos hablando de campings, albergues, etc. O sea, que aquí hay una IBN de estos también, lo va a tener que rellenar. Sí. Todo lo que esté hecho legalmente. Todo lo que esté registrado legalmente, efectivamente. Oye, normativa europea, esto de las casas rurales no es una moda o una cosa española, ¿verdad? No. Es algo que se ha generalizado. Esto venía, o sea, en la zona de, por ejemplo, de Francia, esto se lleva haciendo muchísimos más años que nosotros. Llegamos, somos nosotros los que nos hemos dado cuenta tarde. Sí, efectivamente. Bueno, tarde nos hemos dado cuenta cuando nos hemos dado cuenta. Cuando nos hemos dado cuenta. Vamos espabilando. Exactamente, claro. Nuestros pequeños pueblos tenemos también mucho que visitar. Claro. Y, oye, decimos gente de las ciudades, pero la ribera también es bastante, quiero decir, que unos de unos pueblos de la ribera también... También, claro. Una cuadrilla de amigos se pueden ir a esperar a otra punta. Tenemos mucho que explorar por aquí. Claro, claro. Incluso tenemos gente que viene de Aranda, ¿eh? Claro, pues que cada uno vivimos en nuestro piso de Aranda. Sí, o a lo mejor su familia, o sea, una parte de familia vive en Aranda, pero a lo mejor otra, pues vive en Vitoria. Entonces, dicen, pues en un piso de 70 metros cuadrados, ¿no? ¿Dónde nos quedamos todos? Pues cogemos una casita rural, que me permita a lo mejor trabajar el sábado, si tienes que trabajar el sábado, pero disfrutar de toda la familia luego el fin de semana. Pero en los puentes, temporada altísima y noche vieja... Sí, Navidad es muy buena temporada. O sea, que sí que hay muchas... Siempre Navidad, noche vieja, reyes... Sí. Que por qué nos vamos a juntar en casa de la suegra, de la tía, de la cuñada, todos igual. Sí, efectivamente. Y además, yo tengo una familia que viene a los tulipanes todas las Navidades. Que ya las tienes reservadas. Sí, sí, llevan mucho tiempo conmigo, vamos, viniendo a mi casa. Y como dice la abuela, pues es que aquí trabajamos todas. Claro. No les invito a mi casa. No les invito a mi casa, vamos todos a otra casa. Que eso, bueno, pues ya también cada uno aporta lo suyo. Que si se vienen a mi casa, me lo como yo todo. Me lo como yo todo, claro. Oye, pues una muy buena idea de negocio, que está prosperando por aquí. Nos comentas de gente que sigue abriendo. Sí, sí, sí. A Criduero, aparte, ya no he ido a Ana, ¿les ayuda? Es decir, si tienes en mente poder montar una casa rural, sí y no, puedes escribirles o llamar, pedir asesoramiento, ayuda. Sí. Incluso has dicho que a veces guía durante que abres la casa rural y durante el primer año... Te podemos, sí, de alguna forma ayudar. Guiar, ayudar, oye, qué bonito suena esto de... Somos el mismo negocio, podríamos luchar unos contra otros, pero hemos decidido luchar unidos por el mismo camino en vez de pisarnos unos otros. Claro, porque, bueno, al final, todos tenemos un poco los mismos problemas. Entonces, yo sola no puedo, no puedo, hoy, perdón. Yo sola no puedo, por ejemplo, en el caso este que tenemos ahora de lo del registro, pues ¿yo qué hago? Si soy una gota de agua en un océano, ¿no? Entonces, bueno, pues si te juntas con otras personas que tienen los mismos intereses que tú, pues bueno, siempre puedes hacer más fuerza, ¿no? Oye, y también para aprender a usar la web de los registros, está nueva. Exactamente, también, también. A veces las cosas burocráticas de papel. Y luego, pues bueno, nos ayudamos también mucho a la hora de las reservas, porque, por ejemplo, si a uno le llaman y tiene ocupado para ese fin de semana, pues, mira, chicos, pues hay una persona que está buscando con estas condiciones, tantas personas, busca esto, busca lo otro. Pero, oye, ¿alguien tiene libre? Pues, claro. O sea, quiere decir que incluso nos ayudamos, claro, nos ayudamos a que al final, pues, que todos tengamos una ocupación. O sea, que, no es, a mí me llaman, ¿lo tengo ocupado? Ala, me callo. No, 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 o sea, intentamos que al final todos lo tengamos, porque es que... ¿Tenéis una red de comunicación interna? Tenemos, sí. Oye, que me han pedido casa para este fin de semana de 12 y a mí no me caben. Y a mí no me caben, sí. O no tengo sitio, o lo que sea. Entonces, oye, pues yo tengo libre, pues yo también. Bien, pues mira, os paso el teléfono. Oye, y te tienes un trabajo solitario, que estás tú solo ante el peligro, pero esto también hace un poquito concepto de como compañeros de trabajo, ¿eh? Sí, sí. O cuadrillas. Sí, sí. No sé si hacéis cena de Navidad, quedadas... Nos haremos juntar una vez al año, bueno, porque tenemos que hacer la asamblea y esas cosas. Vale, eso sí. Pero bueno, ya nos tomamos un vino y eso, o sea... Vale, pues quedada de empresa. Quedada de empresa. ¿No? Eso, que estás tú solo tirando el negocio, pero tener un... Sí, y bueno, y a veces, por ejemplo, claro. O a veces también te llaman, pues no lo sé, de publicidad. Pues me han llamado una empresa que quiere que me anuncie su página. Pues a alguien la han llamado o suena o... O sea, que también... Nos anunciamos juntos, sí, ¿no? Claro. O a lo mejor, yo qué sé. Sí. O sea, que nosotros nunca nos hemos visto como una competencia, al contrario. O sea, siempre nos intentamos ayudar porque un día se quedarán en tu casa y otro día se quedarán en la del otro y otro día... O sea, quiero decir que la ribera, al fin y al cabo, también es muy diferente del norte a sur, de este a oeste. Sí. Entonces, que a lo mejor un día están, les gusta azuar, pero otro día dicen, ah, pues por qué no me voy a la zona de Mambrilla de Castrejón, por ejemplo, que tenemos una compañera allí, que es todo lo contrario. No todo lo contrario, pero quiere decir que es otro... Organizan actos en cada pueblo, en Mambrilla, por ejemplo, cuando organizan lo dibujado por Mambrilla, lo que dice es de dar servicio al propio pueblo. Viene gente al pueblo para este acto que hemos montado, ¿dónde les metemos? Claro, eso es. Oye, pues tenemos en el pueblo dónde hospedarse. Claro. Una muy buena idea. Yo no sé si este buen rollo de estar asociados, compartir cada uno con su negocio, pero en vez de hacernos la competencia, ayudarnos unos a otros, guiar a los nuevos, viene de que seáis la mayoría mujeres. Bueno, no voy a pensar que no. Yo no sé si viene, Fray, pero lo que pasa es que está pareciendo un negocio amable, que es decir, de llevaros bien unos con otros. Bueno, es que nosotros al final también vemos la cara feliz de nuestros clientes. Hombre, vamos todos de fin de semana a vacaciones a disfrutar. Porque cuando vienes de vacaciones, pues, entonces, bueno, eso también a nosotros nos hace sentirte bien. La gente se ve encantada, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Cuál es la respuesta que recibís? Sí, 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 sí. La gente, la mayoría, pues, yo qué sé, el 90% se va… De la casa, de la zona, ¿verdad? Sí. Por eso que tratáis… Sí, sí, sí. Incluso luego hay gente que vuelve… Ah, pues nos ha gustado esta zona, pero mira, no hemos visto, yo qué sé, no hemos ido a Peñaranda, o no hemos ido a Clunia, o no hemos ido a Roa, o no hemos ido a, yo qué sé, las Oces del Riaza, que lo tenemos cerca. O sea, que luego tenemos muchos recursos turísticos para decir, pues, he ido, pero mira, a lo mejor dentro de un año, pues vuelvo, pero a esto un poquito más allá… Oye, que cuando ya están aquí, a lo mejor se dan cuenta que había mucho más que ver que lo que pensaban y decían… Sí, la gente viene un poco con la idea del vino y comer… Bueno, primero les pregunto un poco lo que… ¿Cuáles son sus intereses? Porque, por ejemplo, no sé, si te dicen, no, vengo a Circuito Cotar, pues mira, poco más pueden hacer, porque… Pero si les asesoráis también… Pero bueno, sí que les preguntamos… ¿Habéis todo lo que hay por la zona? Oye, pues mira, tenemos esta visita, pero si nos propones algo más para hacer el fin de semana, pues mira, yo qué sé, pues hay… Por ejemplo, el proyecto de Te enseño a mi pueblo que hace Adri Rivera del Duero, ese para nosotros es un recurso buenísimo… ¿Que viene la gente allá a la Casa Rural? Claro, y eso le decimos… Pues mira, en este… Yo, por ejemplo, en Zazuar sí que tenemos un voluntario que lo enseña, ¿no? Pues mira, si queréis… En Zazuar, en Zazuar, en Agustín Villa, el alcalde, el alcalde, sí. Es el propio alcalde, el que quiere ser el rivalizador. El que quiera venir a ver mi pueblo ya se lo enseño yo. Eso es. Entonces, pues bueno, que para nosotros el poder ofrecer al turista esa posibilidad de que alguien autóctono que vive allí le enseñe al pueblo, pues… Te doy un paseo por el pueblo, te lo enseño… Claro, te lo enseño, pues ves en la iglesia, ves en la GAR, ves en una bodega subterránea… En el mismo pueblo en el que te estás hospedando, ya tienes por ahí una visita… Eso es, sí, sí. Y también como te enseño a mi pueblo, cada vez hay más pueblos, pues para… eso también para nosotros es un buen recurso. Y también me suena a trabajo en equipo, igual que lo de Acriduero, todos colaborando, apoyándonos… Pues mira, nos llevamos también bien o también colaboramos con los de… Sí, sí, claro que sí. Te enseño a mi pueblo. Oye, pues lo que te digo, que me suena a un negocio o un ámbito laboral muy amable y, casualmente, la mayoría de las mujeres. Bueno, a ver, intentamos colaborar con todo el mundo, o sea, por ejemplo, en este caso, lo que te he dicho de la Adri Rivera del Duero, pues a través del proyecto, pero bueno, por ejemplo, con los negocios también del propio pueblo, o sea… Yo siempre les mando, pues mira, hay dos bares, este y este, en tal sitio. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos un supermercado, que es un lupo. Y farmacia. Y farmacia. Pues mira, pues esto, esto, este es el teléfono, esta es la ubicación. Es que cuantos más servicios tenga un pueblo, yo creo que más efectivo es. Y yo creo que al final, un poco, todas en nuestros pueblos hacemos eso. Entonces, también intentamos que la gente consuma dentro del pueblo, se vaya a tomar su vermuz, su vino, compre si hay un supermercado, o la farmacia, o lo que sea. Entonces, quiero decir que también en la Adri Rivera un poco tenemos esa filosofía de no solamente ayudarnos entre nosotros, sino también generar en los propios pueblos, generar esa riqueza. Oye, que la gente que viene a ver el pueblo, que les vean por las calles, que les vean en el súper, que les vean en el bar. Y luego la gente del pueblo es muy amable, porque, a veces me cuentan, joder, pues hemos ido a la zona de las bodegas y nos hemos encontrado con alguien que estaba allí almorzando y nos ha invitado a un porrón, o nos ha invitado a ver su bodega. O sea, quiero decir que luego la gente también está acostumbrada a que vayan a sus pueblos turistas, ¿no? Hombre, trae vida también. Entonces, pues bueno, y que vayas al parque y a lo mejor haya cuatro o cinco niños jugando en el parque. O sea, que también eso, pues yo creo que para el pueblo es una riqueza. Sí, sí, se da los fines de semana, pero trae vida, llena un poquillo de vida. Sí, bueno, el fin de semana a lo mejor en estas épocas, porque ya hay coles, pero luego en julio, agosto, hay familias a lo mejor que te vienen toda la semana. Incluso que si son del pueblo, pues te cogen 15 días y pasan 15 días en el pueblo pues viendo a sus familias. Ah, sí, o sea, que yo creo que aquí ganamos todo, o sea, que no es solamente decir, bueno, yo me saco mi sueldo, sí, pero que a la vez también intentamos generar en el mismo pueblo o en los alrededores, pues eso, riqueza, que se conozca, que salgan proyectos como te enseño mi pueblo, o sea, bueno. De momento, un negocio próspero, amable, tiene la página de acriduero.com para visitar y ver las opciones que hay por la Ribera del Duro para ver, en auge, quiero decir, yo no creo que de momento... No, de momento no se van cerrando. De momento no se van cerrando. Y problemas de exceso de turismo, turistofobia o de tratar mal a los turistas que hay en otras zonas de España, aquí de momento no. Que venga el que quiera, que estamos encantados de recibirles, y el que se quiera traer amigos, familia o no sé qué, va a tener opciones. Bien recibidos serán. Opciones todas las que quiera, pueden visitarnos en la página web. Ana, muchísimas gracias. A ti, Patricia. Un ejemplo de mujer rural, ya les digo. Qué casualidad que se lleven tan bien en este tipo de negocios. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo también. A ti, la ronda. Nosotros nos vamos ahora, ya saben, a una pequeña pausa, publicidad, también. Van a ver cosas de la Ribera. No se vayan. Muchas gracias. Cópete. No se vayan.